Con sinceridad casi me he dormido, ya, me ha dejado borrachito de escuchar tanta barbaridad y tanta vuelta, porque no es directo. ¿Qué más anoté aquí porque me habló tanta cosa? Yo le hago un desafío público, una defensa de trabajos técnicos, científicos, públicos, con la prensa, con gente entendida, para ver quién tiene la razón, a ver si todo el bla, bla, bla que nos ha tirado ahorita, ya, es verdad o es mentira. Si yo estoy equivocado, yo me retracto, pero le estoy diciendo el desafío público, ya, abierto, no que te van a quitar los celulares, no que no van a dejar entrar los medios de comunicación, ya, sin extorsión, sin presión, que sea público, ahí me atrevo a debatir. Querido Junior, ya, seguir escuchando ahorita otras cosas más, que tengo aquí a los medios de comunicación, a otros medios de comunicación esperándome, justamente porque no pensé que iba a tardar tanto y escuchar tanta barbaridad. Y mi desafío está claro, cuando usted quiera Junior en su programa, que sea público, ya, para que haya una defensa. Nada de andar con las cosas escondidas aquí entre cuatro paredes. Muchísimas gracias, Junior. Gracias. No ha dicho absolutamente nada. Y ese es su desafío de decir de que nos podemos encontrar, pero perfecto, Junior, perfecto. Yo me voy a su canal y que él también venga y vaya a su canal y que se plante y que vamos a hablar técnicamente del censo, porque este señor le ha venido mintiendo y ha venido deformando la información para todo el país, porque busca otros temas de orden político. Pero que la ciudadanía, cuando la ciudadanía o cualquiera que lo pueda interpelar, le hace un par de preguntas, tiene que salir huyendo como acaba de hacer ahora. Es muy fácil pararse ante una enorme multitud y decir la cantidad de barbaridades y desandeses que el señor ha dicho. Y cuando lo tiene ahora que defender de forma directa, pues sale corriendo, porque no tiene el conocimiento. Y ese es un gran problema, Junior, porque en el país esto solamente con estos señores, como el presidente del Comité Cívico, son los portadores del odio y son los portadores y los generadores de conflicto en Bolivia para confrontarnos a los bolivianos. El tema del censo lo podemos discutir técnicamente, Junior. Que usted ponga la hora y el día y cuanto más rápido mejor, porque si quiere usted lo hacemos mañana en su estudio y que se presente el señor Calvo y me presento yo. Y si quiere también no llevamos ni siquiera un papel. Cada uno lo que sabe del censo, a ver si este señor puede articular tres palabras para decir algo del censo y no tener que andar hablando las generalidades y adjetivando como lo hace, faltando el respeto a los bolivianos, a la institucionalidad del presidente del Estado plurinacional y también al conjunto de bolivianos que tenemos la idea de que este tiene que ser por encima de nuestras diferencias una cuestión absolutamente técnica. Tiene que hacer un esfuerzo el señor del Comité Cívico, algo más leído, para presentarse en los medios de comunicación, Junior. Le agradezco y disculpe usted, no era la intención tener este encuentro, no hay ningún problema. Y si usted quiere y usted lo dispone, Junior, pues el día de mañana en su programa, a la hora que usted señale, yo me hago presente, no tengo ningún inconveniente. Y que él también esté ahí presente para decir frente a frente y mirándose a los ojos estas cosas que él le lleva al país mintiendo, como ha hecho el día de hoy. Vamos a cursarle la invitación, vamos a enviarle una carta a don Rómulo Calvo, le vamos a escribir también a través de su teléfono, don Jorge, vamos a coordinar. Bueno, lo invitamos de todas maneras que el lunes esté usted aquí, vamos a hacer lo propio con el doctor Calvo. Y bueno, llegará el que quiera estar, porque finalmente quien desafió el debate públicamente, sin quitarse teléfonos, dice, es el presidente del Comité Pro Santa Cruz. Yo voy a estar ahí, Junior, será un gusto acompañarlo y espero que el país pueda ver un debate y aclaremos varios puntos. Y también descubramos otros que son parte de la impostura. Le dejo un abrazo, Junior, y un cordial saludo a la audiencia. Aplausos ¿Usted estará presente en el debate que desafió ahora? Voy a tener que decírselo también así en vivo, ya, de que, en primer lugar, ahí me invitó el señor Junior Aria a que dé las impresiones posterior al censo. Entonces, lamentablemente, me hizo la trampa de poner a otra persona, ya, buscando siempre la confrontación, buscando el rating, lo cual mi persona no está para eso. Yo tengo un mandato, ya, del cabildo, donde me ha instruido a mí de que yo lleve a cabo un paro indefinido si el gobierno no quiere, este, escuchar la petición de los bolivianos. Hemos escuchado y han escuchado todos aquí en el directorio lo que mi persona dijo. Mi persona desafió públicamente con personas técnicas y personas entendidas para que puedan debatir. Ni el vocero, ni mi persona, manejamos los datos y no queremos hacer un debate político, sino un debate donde el pueblo boliviano pueda ganar, pueda entender, pueda escuchar y pueda tomar una definición. No ganamos nada con debates políticos. Él tiene una línea, al margen de todo, yo no tengo que debatir con ningún segundón. Yo tengo solamente que cumplir lo que el cabildo me ha instruido. Presidente, yo haya tenido la palabra. De esta manera, el presidente del Comité Cívico se retiró de consultarle si es que él iba a estar presente en el debate al que se comprometió hoy en la noche en DTV a las siete y media con el vocero presidencial. Con estas palabras, él se retira de la sala de reuniones del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Gracias.